Ya lo janto a hacer, ¿no? Vale, vale, vale. Estoy pillando arma. Espero que no sean muy... Que no sean muy camperos. No hay nadie por aquí. No hay nadie, ¿y tú? Yo sí. Y he fallado tres tiros, macho. ¿Cómo puedes estar tan ciego? Venga, trómate, coño. Oh, han matado. Tenías uno detrás, lo he visto yo. Ay, se la tragó la Betty. Se la ha tragado, chaval. No encuentro a nadie. Venga, vámonos. No hay nadie, tú. Ni yo. Ah, sí, aquí hay uno campeón. Uff. Casi me la lian, chaval. No hay nadie, tú. Ah, chaval, los estoy pescando, los. Los estoy pescando. Se ha matado el solo, se ha matado el solo. Qué retrasado que es. Contacto con enemigo. Blanco abatido. Tirador eliminado. Madre mía, chaval. ¡No! Justo cuando me saco el orbital. No me jodas, chaval. Justo cuando me saco el puto orbital. Me matan, tío. El enemigo ha destruido su UAV de repente.